Darle enhorabuena por su valentía y por dar el paso adelante en la super mejor entrevista que se ha hecho en televisión sobre ingeniería y manipulación del clima y cambio climático. Yo creo que es la segunda mejor, la primera que hicimos aquí en Nostra, yo creo que es la más completa, la más científica, con más datos que se han aportado y la mejor lectura en Rebelión. Pero así en 40 minutos y explicar todo lo que explicamos, así como alguien sabio o errante sacó sus papelitos para desmontar la teoría de mierda que nos intentan vender, pues fue espectacular. Y un aplauso desde aquí. Vale, vale, gracias, Adri. Gracias, tío. Escucha, vuelvo a repetir lo que dije ayer en Joseles, que tampoco quiero ser un pelota como en la película de Palfixion y decir, bueno, vale, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía, pero que no, las cosas como son. Hombre, la verdad es que es complicado, porque viniendo del entorno que vengo y enfrentándome a las cosas que he tratado de enfrentar, pues evidentemente cuesta, cuesta porque para mí, pues que me dedico a la química y estoy en la universidad todo el día, pues hombre, tengo que aguantar muchas cosas, ¿no? De hecho, lo que más me llaman últimamente es terraplanista, así de claro. Cuando me quieren joder, ¿no? Y le digo, seguro que eres terraplanista. Bueno, sí, bueno, el tema de la ingeniería, el tema de cuando se intenta abordar estas cosas en plan científico, pues siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo lo he comentado con Patrick, sin permitir muchas veces, que es, claro, pues que hago un científico. Hablar de científico, de las ecuaciones, de la geometrámica, de los fluidos, de los materiales, todo, joder, no, que eso se me aburre, no, 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 que lo tengo que contar, porque si no, no puedo explicarlo de manera que sea preguntado. ¿Me escuchas? No, se oye bien, sí, se te halla bien recortado. Sí, se te está empezando ahí así, estoy empezando a no entenderte, y no sé si te puedes acercar más al micrófono o no sé. Es que, vale, preguntadme, porque el sonido será horrible, porque estoy en el portátil, y me he tenido que venir aquí a un portátil penoso, y no sé si me escucháis, o... Sí, ahora es menos, te intuimos. A ver, ¿está lejano o se entrecorta? Ahora se oye bien. Vale, voy a intentar arrancarme todo lo que pueda el micro, aunque me joda la espalda. No, decía un poquito eso, que claro, que para abordar este tipo de temas, desde un punto de vista científico, que parece que lo científico es casi divino, pues no tiene que tirar de ecuaciones, tiene que tirar de las leyes de la física fundamentales, y la gente un poco se aburre, y dice, no me cuentes milongas, vete al grano. Bueno, ya, tío, pero es que hay que tener un mínimo de formación para poder rebastir o apoyar cualquier teoría, ¿no? Y con el tema del calentamiento global, el otro día nos tiramos 20 minutos, y el tema de la tierra plana, pues, está un poquito lo mismo. Es decir, habría que desarrollar los modelos matemáticos, tirar de las leyes de Newton, que no son exactas, pero, bueno, me permiten explicar bastantes cosas, pero me da la sensación de que la gente no quiere escuchar estas cosas. Entonces, bueno, no sé, como me incorporo tarde, no sé, decidme qué queréis que comento, que hablemos, pruebas o datos, o de qué hablamos. No, por ejemplo, sí, de pruebas que se pueden hacer muy sencillas, y, bueno, yo creo que hay gente que ha trabajado mucho cogiendo datos reales para contrastarlos con lo que están viendo. O sea, yo te puedo, no sé si vosotros estáis informados de esta gente que se dedica a esto, a trabajar el terraplanismo, realmente a difundirlo, pero bien, aportando muchísimos datos. Yo no me dedico a eso, ¿me entiendes? Ahí está la trampa. Pero ahí está la trampa, no. O sea, tú te has informado realmente de qué pruebas tienen los mejores terraplanistas. Sí, sí, pero es que los mejores terraplanistas lo que hacen es pasar una especie de teoría alternativa, cogiendo los datos de una forma que a ellos les interesa. Ah, hostia, es que eso es muy fácil de decir, Patrick. Un castillo, empezar a construir un castillo que simplemente dándole en el centro se desmonta. ¿Dándole en el centro? Pues si lo mismo te puedo hacer yo, lo mismo. Te puedo dar en el centro y desmontarte que es redondo. No, negativo. Con una foto. Con una foto, Patrick. Ejemplo de Parménides. De Parménides. Con lo de Parménides, es decir, al final puedo demostrarte que el movimiento no existe, pero simplemente luego hay una cosa que se llama experiencia. Con la experiencia se demuestra y de la observación y la experiencia es donde nace la ciencia. Por lo cual, con la experiencia y con la observación, la teoría de Parménides se va a la mierda, que es lo mismo que pasa con la Tierra plana. A ver, vamos a hablar de cosas concretas, si queréis, para no entrar más en el PC, ¿no? Es que hay muchas cosas, no sé, si queréis, yo estoy diciendo alguna y a ver qué parece, ¿no? Mirad la pantalla, estoy compartiendo pantalla. Mirad más lento, a lo mejor. Bueno, a ver, por ejemplo, sí, mira, ¿por qué pones el tema de las fotos? El tema de las fotos, claro, es que se ve plano y tal, mira. Está súper demostrado, además, puedes hacerlo con cualquier experiencia, tú mismo o cualquiera, ¿no? Que tenga un poco de ganas. El tema de que se vea plano el horizonte, eso, el que sepa un poquitín de fotografía, sabrá que los zoom lo analizan mucho, el paraflash, que se llama, respecto a este zoom, lo analizan. Cuando te vas alejando, sin embargo, pues... Se entrecorta, se entrecorta mucho, tío. A ver qué... Perdón, perdón. Decía que voy a intentar hablar despacio, por si se te corta. El tema de las fotos, esa planalización aparente que se observa cuando uno hace zoom, los que se dedican un poquito a la fotografía saben que cuando haces un zoom con un objetivo óptico muy potente, paraflash, que le llaman, las cosas tienden a planalizarte. Sin embargo, cuando te alejas, pues es cuando aparece cierta curvatura. Además de eso, está súper demostrado por la gente que navega y desde tiempos, vamos, remotos, que los barcos que se alejan en el horizonte se van hundiendo. Es como si estuvieran en el agua. Eso es falso. Eso es falso. Es cuestión de óptica. Sí, no sé. O sea, yo no te puedo poner aquí... Una palestra de datos, pero te puedo asegurar que no has visto a los mejores de los mejores trabajando esto, ¿sabes? Trabajando este material. No sé si son los mejores. Yo te digo... Los mejores de los mejores. Es que si vosotros sois los mejores de los mejores y los otros son los mejores de los mejores, tendréis que aprender seguro que el uno del otro, ¿no? Vale. Es que yo no soy el mejor de los mejores en nada. No sé, me refiero que... A ver, espera. Aparte de descalificarnos nosotros, que no vamos a llegar a ningún sitio de momento. Es que si le dices que la desaparición de los barcos es un defecto apico, pues bueno, dame las ecuaciones. Yo tirando trigonometría... Las ecuaciones, mira, aquí tienes ecuaciones. Yo me meto... La imagen que he puesto. Me escucha, Gonzalo. La imagen que he puesto no es que sea plana el horizonte. Es que estas torres, esto, a la distancia que está, que lo pone aquí, la distancia y la curvatura a la que se tendría que esconder. Es que se esconde. Sin embargo, sigue ese... O sea, esto es imposible. Esto es un espejismo, Gonzalo. Patrick, esto es un espejismo. Esto no se puede. Esto es por el efecto del zoom. O sea, cuando tú tiras para atrás y te elevas un poquito... O sea, que te leves 10 metros, por ejemplo, y hagas una toma con un pequeño ángulo, automáticamente ya ves el suelo de los rastrojillos, por ejemplo, y tu altura. Pero están a plomo totalmente. No se hunden... No hay curvatura. O sea, no se aprecia nada. Y tiene que haber curvatura ya. Es un espejismo óptico de la foto. Es un espejismo para atrás, que cuando tú aumentas, te planariza. O sea, son las ecuaciones de la óptica, ¿vale? Y la base es que puedes hacerlo tú mismo. O sea, puedes observar con un objetivo fijo, sin moverlo, sin hacerte como un barco que te va alejando en el horizonte, se hunde hacia abajo, con el tiempo. O sea, que no hablo de foto fija. Te hablo de... Tienes un movimiento, ¿no? Es que no se puede explicar eso. Ya, pero escúchame. Y si hay una ola. Es que es una... La marea se mueve, la marea sube y baja. Y una vez se escondiera... Y otra vez estará arriba. Una vez estará abajo, otra vez estará arriba. Pero tú has estado navegando. El mar no es un paño. Es que curiosamente nunca sale arriba. ¿Cómo? ¿Tú has estado navegando? ¿Tú has navegado en alta mar? Fuera de lo que es un puerto, en medio de un barco. ¿Has estado en marina, comercial o de guerra? Pues claro que sabes que no. No, no lo sé. Yo sí he estado. ¿Vale? Y te puedo decir que de efecto óptico, capullos. Mira, yo te puedo decir que aquí tienes un vídeo. Mira. Yo te puedo decir que yo he estado volando en un avión también. Simplemente yo te puedo apostar las pruebas que puedes tener. A alta altura. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Yo no veo ningún barco. Y estás haciendo un zoom que... No veo ningún barco. Vale, vamos a ver. Yo he estado viendo eso y he estado volando en un avión a alta altura. Y se puede... Se puede. Yo he estado en la marina de guerra y estuve en buceadores de la Armada. Y te puedo decir que la curvatura... Ahí lo tienes. Entero. Entero. El barco, Patrick. Míralo. Estas son las pruebas que te voy a dar. Estas son las pruebas que hay. Si las fórmulas matemáticas que quieras... Esto es como cuando me dicen a mí... La fórmula matemática es que tú no tendrías que ver ese barco porque está debajo de la curvatura, Patrick. Puto pelota. Si yo lo he estado viendo. Vamos a ver. Si esto es como cuando me dicen a mí de que un avión que en el flight radar me aparece que está a 8.000 o 9.000 metros y yo estoy viendo una nube cúmulo que está entre 2.500 y 3.500 metros y estoy viendo cómo el avión está atravesando eso y veo el flight radar y pone... No aparece, no aparece, origen no aparece, destino no aparece y pone altitud y te pone 24.000 pies y dices... ¡Y una mierda! ¡Y una mierda! Lo mismo. Te puedo decir yo que me puedes poner todas las fórmulas que quieras porque yo es que lo he observado. ¿De acuerdo? Y luego ya te puedo decir que puedo utilizar fórmulas para engañar, fórmulas para dar la razón y eso es lo que se llama crear una hipótesis alternativa. Es que lo de la teoría latina plana no es ni una teoría, es una hipótesis. Una hipótesis. Ojito, eh. Llámalo como lo quieras, pero... Bueno, seguimos, seguimos. Venga, llámale a la foto, vale. Seguimos. ¿Cómo se explica que en el misterio norte las constelaciones giren hacia el sentido de los aguas del reloj? En el misterio sur, las constelaciones que son distintas, giran en sentido contrario. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede explicar? Pues, lo ha explicado, eh, Rodrigo, si hubierais entrado antes y lo hubierais visto, lo ha explicado todo genial, pero genial. De hecho, os aconsejo que veáis la grabación que ya está procesándose en el canal de Nostra TV, que lo explica súper bien el chaval. Bueno, el chaval, no sé nada que tiene. O sea, yo no soy un divulgador, ¿entiendes? Tú me estás preguntando a mí cosas que yo no te... ¿Cómo te demuestro yo eso? Te lo tengo que demostrar con un ejemplo visual que tú lo veas. Y te puedo asegurar que en este canal está ya ese ejemplo. Puedes seleccionar, yo, puedes seleccionar vídeo, ad hoc, para chicar lo que quieras decir en ese momento. A ver, yo tampoco quiero ponerte un umbrete de que... Yo te lo voy a poner. Pero, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica? Pues te lo explico ahora mismo, voy a buscarlo. Si te esperas un segundo. Y hasta te meto el sonido. Voy a meterte el sonido. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto se va a oír esto. Yo no sé si lo voy a poder... Ya me podéis perdonar porque me he muteado. Mientras que estéis poniendo eso, me hace gracia lo que dice Benito Carmelo. No es que el otro día me lo dijo alguien también. Un módulo matemático que viola las leyes físicas como que una atmósfera presurizada puede estar en el vacío. Aquí la gente se cree que es que está el planeta Tierra con su atmósfera y entonces hay una especie de cristal que se rompe el cristal y se sale todo por el vacío. Ahí como en la atmósfera cero la película de Sean Connery. ¡No! ¿Qué es el vacío? ¿Qué es el vacío? Bueno, para empezar es que el vacío absoluto no existe. ¿De acuerdo? Y, por otra parte, en el espacio no existe el vacío absoluto porque en el espacio se puede ver que hasta dos centímetros se puede transmitir el sonido entre astronautas. El asunto es que bajo lo que estáis diciendo ahora mismo, por ejemplo, nuestros océanos porque aquí la gente piensa en atmósfera y solo piensa en gases. No hay que aquí hablar de fluidos, ¿vale? Un gas también es un fluido al igual que en los océanos son fluidos también. Entonces, ahí también es diferente. Entonces, vamos a arreglar con un vacío absoluto como decís vosotros y que tendría que estar solitar o lo que queréis decir. Ahora mismo los océanos tendrían que estar saliéndose también al espacio, ¿no? Es lo que me queréis decir, ¿no? Mira, Patrick, si querés ponemos lo que hemos visto y ya está. Empezamos desde el principio y ya está. Si no hay vacío en la Tierra no puede ir a las velocidades que dicen sin encerrarse por el roce. Joder, macho. ¿Y en el vacío no te embalas, Patrick? ¿No iríamos cada vez más rápido? ¿Cómo te va a ir cada vez más rápido? Si no hay fricción no hay rozamiento te embalas. Eso no tiene que ir más cada vez más. Solo hay aceleración. No, hay aquí esto... Vamos a ver que no quede ir más rápido. De física poco, ¿eh? De física poco. Me parece que estáis diciendo vosotros con una cosa el movimiento uniformemente acelerado y no, y os estáis equivocando, ¿eh? La fricción significa el movimiento de fricción que era si mal no recuerdo era había el coeficiente de fricción por el coseno de alfa si mal no me acuerdo de la fórmula de física de segundo en ese aspecto de lo que era la fricción con la fuerza de rozamiento mejor dicho fuerza de rozamiento es lo que queréis decir vosotros en puesta de fricción la fuerza de rozamiento tiende a ralentizar lo que era un movimiento uniforme o un movimiento uniforme acelerado. Una cosa es que tengas una aceleración, ¿no? Y luego otra cosa es que tengas un movimiento uniforme o lo que queramos hablar eso es un concepto distinto. Bueno Es que aceleración hay, o sea no se tiene que olvidar la aceleración centripeta es decir el tirón que ejerce la Tierra gravitatorio uno para poder volar y para poder mantenerse en una órbita de velocidad constante necesitas que la velocidad de escape por lo menos iguales a la velocidad de rotación es decir tienes que compensar las fuerzas porque si no te vas para abajo por eso no se acelera infinitamente podrías llegar a acelerar una vez que salgas del tirón gravitatorio de la Tierra es decir La Tierra acelera y frena por su órbita elíptica porque tiene su momento de máxima velocidad y su momento de menos de velocidad pero no estamos hablando de la traslación sino de la rotación de la Tierra y aparte es la gravedad cuando tú haces la descomposición de fuerzas en un punto tienes el peso que va hacia abajo de la gravedad y luego tu velocidad que te está empujando en sentido perpendicular cuando consigues anular esas fuerzas acelerando igual la gravedad es cuando te consigues mantener a velocidad constante en eso se basan los satélites geostacionarios y si no queremos que existen porque igual tampoco existen entonces bueno son cosas muy básicas ¿no? es igual ¿cómo se daría esto? ¿cómo se daría esto si te desplazas y giras sobre ti mismo? porque la velocidad que llevas en el espacio es alucinante como para que se trace un círculo o sea no debería trazarse un círculo aquí lo explica el chaval súper bien aquí lo explica súper bien yo lo que os puedo decir yo no voy a debatir nada es que no voy a debatir nada porque está ya todo debatido súper bien explicado con unos vídeos que dices Dios ¿cómo se me han currado? como por ejemplo este chaval que me ha dejado alucinado de cómo te explica esto que cuando está es sencillísimo lo que pasa es que pues hay que informarse de la mano de los terraplanistas no directamente debatirlos y rebatirlos y rebatirlos hay que ver no sé de la información que puedan tener pero si lo que estás a ver escucha lo que estás viendo es la rotación de la tierra esos estrés se están moviendo porque la tierra está girando no es que gire nada alrededor es que tú eres un observador inicial estás en el sistema de referencia y por lo tanto lo que tú observas se mueve en círculo es porque la tierra precisamente tiene un movimiento de rotación no es que se esté moviendo nada alrededor de la tierra hay muchos experimentos que demuestran que la tierra no gira pero vamos a ver existe el movimiento de rotación traslación precesión nutación hay cuatro movimientos de la tierra y antes había el geocentrismo también bien que se diferencien pero entonces vamos a ver la tierra no gira la tierra no tiene gravedad entonces porque no gire no tiene gravedad yo que no entiendo por qué o sea hay han perforado Gonzalo han perforado kilómetros de la tierra 12 kilómetros ¿cómo pueden asegurar de que hay una bola de hierro? o sea ¿cómo pueden asegurar todo lo que hay bajo tierra si es imposible que lo sepan a ver no es nada imposible elucubraciones conocéis las que son las ondas S y las ondas R que son las ondas sísmicas que utilizan para ver la permeación de esas ondas y cómo se transmiten y tienen una estación emisora y una estación detectora en el lado opuesto de la tierra y según esas ondas S o R se perturben se puede más o menos incluir el tipo de material yo no estoy debatiendo aquí sobre si el núcleo es de hierro o el manto no se puede saber Gonzalo no se puede saber lo que se puede saber es que bajo esa entonces podemos decir que todos los experimentos HAARP que luego estamos dependiendo por aquí son mentiras porque teniendo en cuenta que el proyecto HAARP al principio se utilizó como un sistema para poder producir ondas de muy alta frecuencia para interactuar con la ionosfera y que a la misma vez se hicieran se convirtieran en ondas de extremada bajo frecuencia ondas ELF que son capaces de atravesar hasta digamos que el núcleo terrestre o incluso llegar a grandes distancias para comunicaciones submarinas porque al principio eran proyectos de la Armada de los Estados Unidos para comunicarse con submarinos nucleares clase polaris que podían estar hasta incluso debajo del polo norte sin función empezamos a decir que los experimentos con ondas también son mentiras y que viendo lo que son las yo he sido sonarista en la Armada también yo soy buceador y sonarista tenía doble especialidad y de sonar sé mucho y de ondas también y yo sé pues cuál es el alcance de una onda yo sé cuando estaba con mis sonar de clasificación vale que era de corto alcance y de mi sonar de largo alcance vale en el que detectaba por ejemplo una mina y después me lo pasaba al otro sonar y decía si ese posible contacto era una mina o no según cómo interfería con los bigotes que es lo que le llamamos nosotros si era un posible contacto metálico o no todo eso se sabe incluso con ondas sonoras por medios digitales y estos letros que se en los que se encontraba un componente que casualmente se utiliza también en las ingenierías que es el titanato de barrio el vatio 3 vale y eran cristales piezoeléctricos yo sé con una onda cuando interactúa con algo que posiblemente es metálico sé cómo se comporta esa onda igual lo mismo pasa con la tierra si yo esas ondas las mando hacia abajo de la corteza terrestre sé que cuando va a llegar a un sitio según cómo se comporte porque ya tengo un patrón si es algo metálico o no si es magma lo que sea por lo cual sí tenemos una muy muy elevada no ligera elevada idea de lo que hay en el núcleo de la corteza terrestre más que nada porque esas esas ondas se parametrizan las frustraciones que tienen en el laboratorio tú pones un tipo de material el que sea y vas haciendo pues medidas y dices bueno pues si el espesor es tanto se me va a perturbar y entonces vas a usar el letre Gonzalo perdón sabio no se sabría por ejemplo no podríamos utilizar ni los polarímetros ni se podrían utilizar la cromatografía de gases ni nada tío así que tú al final buscas un patrón joder además es que hay muchas cosas es decir respecto a Coriolis por ejemplo si la tierra fuera un disco más o menos plano que girase una velocidad determinada tú un patrick lo sabes o sea un proyectil cuando lo alejas del centro de rotación por respecto a Coriolis no se comporta igual si pegas el disparo por decirlo así en el centro del disco que si lo pegas ese disparo en los extremos ¿no? por la de con la de Coriolis que está más que demostrado en el y sin embargo eso no sucede lo que sí que sucede es que cuando es un disparo va ¿a dónde cae la bala? ¿va infinitamente recta? no cae hacia abajo por eso los francotiradores y la gente que sabe de balística tiene que corregir mucho los proyectiles teniendo en cuenta entre otras cosas la granada de la tierra porque cae abajo sin embargo no se observa con Coriolis en los proyectiles por ejemplo más cosas es decir si la tierra fuera un disco más o menos plano girando tendríamos que ser capaces de ver todas las caras de la luna a la vez es decir la gente según el mapa de la tierra plana la gente de África tendría que ver una cara y la gente de esta vez tendría que ver otra sin embargo no sucede esto no sé a mí es que me surgen muchas dudas por eso tienes que informarte claro que te surgen dudas y es normal porque tienes que informarte y ver el modelo que presentan ellos ellos tienen un modelo y funciona o sea ese modelo está basado como ha dicho Patrick en observaciones y es un modelo que está construido hacia atrás no hacia adelante es decir tú tienes unas observaciones que crees que van a darte lugar al resultado y lo construís hacia atrás que no todavía hablábamos esto con la ingeniería se dice la temperatura de la tierra ha crecido un grado porque lo digo yo no hay ningún tipo de medida de los satélites que puedan corroborar eso entonces tengo que hacer la ecuación hacia atrás y decir bueno pues estos son los parámetros que me hacen falta para que la tierra se caliente un grado ¿qué sucede? que cuando haces eso y haces las observaciones la tierra tiene que irradiar un 79% de la relación que le llega y eso ni siquiera un hierro al rojo vivo lo consigue por eso te digo que los modelos estos no inductivos sino repetivos tienen ese tipo de problemas yo te puedo poner fotos y te voy a mostrar lo que quieras pero yo quiero ver yo os he mirado no en sumo detalle pero he mirado los modelos no se sostienen de ninguna manera es decir el tema de los de los anocheceros si la tierra fuera un disco más o menos plano el sol tendría que caer a plomo y no tendría que haber anocheceres y sin embargo lo cae lentamente no se aleja en el horizonte y se pierde bueno entonces tendría que desaparecer según el punto de fuga como si fuera el punto de fuga se va se aleja y al estar tú abajo pues ¿de dónde va? se aleja y desaparece de todo no sé tienes que informarte Gonzalo si quieres entender a los terraplanistas tienes que informarte yo no te puedo yo no soy Irulanducci ni soy Oliver Ibaño pero es que vamos a ver Javi es que el tema de informarse con los negacionistas con los negacionistas no es que para vosotros tenéis que empatizar con ellos para ellos vosotros sois negacionistas ¿me entiendes? os habéis tragado del olio céntrico no tengo que empatizar con nadie en este asunto es que yo te lo voy a decir de esta manera para mí esto es como si yo saco ahora mismo la teoría de que mi suegra me quiere y digo mira Patrick mira la pantalla esos son 12,2 kilómetros lo más profundo que se ha escalado que se ha perforado en la tierra ¿lo ves? ¿y? me va a decir que puede saber lo que hay ahí pero ¿tiene que ver una cosa con la otra? ¿tú sabes las ondas ELF que no hace falta excavación hasta donde se transmite? ¿tú sabes la velocidad que se traslada a una onda? ¿tú sabes la velocidad en la que se traslada un sonido? ¿tú sabes que depende del medio material en el que se propaga una onda puedes coger y tener una velocidad u otra totalmente diferente? ¿tú sabes que eso ahora mismo lo que acabas de ponerme ahí es una gilipollez con todo y que rebote o no así bueno como si yo eso lo entiendo pero se transmite y tú puedes poner una estación emisora en un punto y una estación receptora en el otro y ver como esa onda se atenúa y como hay pasos de interés no hace falta escapar no hace falta no hay que taladrar la tierra miles de kilómetros para ver lo que hay dentro más que nada porque no hay instrumentos que aguanten la temperatura tú sabes cómo se transmiten las ondas de radio Javi mira si la tierra fuera plana no se podían transmitir las ondas de radio como se transmiten porque tienen que chocar en la ionosfera si la tierra fuera plana ahora mismo no existirían ni los proyectos HAARP rebote ionosférico Patrick rebote ionosférico rebote ionosférico y la ionosfera ¿cómo es? ¿hecha de iones? joder Juan a ver si la tierra fuera plana por ejemplo las dimensiones de los continentes es que no sé a dónde queríais llegar con esto desahogaros y ya está pues eso desahogaros es que yo no sé quién para que me preguntéis todo esto simplemente si queréis debatidlo por debatidlo pero ¿cómo es posible que según los mapas de la tierra plana que yo he visto no lo consigo entender Rusia por ejemplo aparece que tiene el mismo tamaño que Australia y se sabe que es muchísimo más grande que Australia sin embargo los mapas de la tierra plana que están expandidos para que cuadren el mapa hay unas dimensiones absurdas en los continentes o sea la terapia tiene unas dimensiones brutales de millones de kilómetros cuadrados que no se corresponde con los pedidos ¿y la manipulación de todas estas imágenes Gonzalo? pero eso es otro tema mira eso creo que lo he visto es a mí que me cuentas ¿qué me quieres decir con esto? que ahora Norteamérica tiene este tamaño y ahora tiene yo que sé la mitad mira por ejemplo aquí es que es el triple pero vamos a ver el hecho de que bueno toda esta mentira ¿por qué Gonzalo? a ver porque depende de cómo tú observas tú sitúas Norteamérica si tú pones un vaso de agua y lo pones en la gravedad ¿qué tal? haz una bola siempre eso es lo que pasa en el espacio cuál es la razón ¿cuál es la razón vamos a decir física original de que el polvo se acumule el polvo estelar en un planeta de un visco si es que no hay precedente es un poco lo que dice Patrick somos especiales en alguna razón es decir la luna no es plana es plano porque la tierra o sea que tiene que particular la tierra ha sido creada a imágenes y semejanza de Dios de forma plana que no si es que es que esto se mira yo digo la verdad es que es disonancia cognitiva crea mucha disonancia cognitiva no, no disonancia cognitiva no como te dicen directamente como lo pienso mira y no quiero ser viviente ni nada de eso cuando la primera vez yo te quiero Javi tú lo sabes que contigo en todo menos en esto y te voy a decir desde mis 42 años yo la primera vez y escucha joder que yo en teoría de las conspiraciones que me he venido a tope que joder macho que es cara por lo que creo pero a tope jugándome la vida y tal pero porque en lo más dentro de mi ser sé que es cierto y luego lo he corroborado con física y con química y aquí tengo una muestra de que un tío que es uno de los mayores exponentes que hay en la química actual dentro de España está dándonos la razón entonces basándome en eso te puedo decir que yo la primera vez que escuché hoy hablar de lo de con tierra plana dije joder que pones es esto y no salí por patas no digo voy a mirar a ver cómo esta gente puede estar defendiendo esto y cuando vi el rollo digo nos lo han metido hasta el cuello nos lo han metido hasta el cuello de que han metido un movimiento dentro de los que nos solemos llamar despiertos para poder deslegitimizarnos totalmente ante el resto acabar desde dentro dividiéndonos entre nosotros y algo que al final puedo concluir de esta siguiente manera a mí me suda la polla la forma que tenga la tierra si tiene forma de esfera si tiene forma de tierra plana si tiene forma de plátano o de forma de la polla del negro del whatsapp al final eso no va a acabar con todos los planes que tienen los bordes mundiales de separar la consecución de sus filas y pasándome en que tengo dos hijas pequeñas una mujer con la que estoy felizmente casado y amo a mi patria amo a mis amigos amo a sus gentes y quiero cambiar este mundo creo que la forma de la tierra es una cosa que no solo va a hacer ralentizar cualquier lucha que encabece sino que también va a ser utilizada como arma en mi contra y es darle balas al enemigo es lo que tengo que decir sobre este asunto creo que la forma de la tierra es una cosa que no solo va a hacer ralentizar tú eres una persona que dudas de determinadas cosas de cambio climático de tema de las vacunas que hemos hablado como en ese mundillo se rumorea que la tierra es plana pues en ese mundillo se rumorea dice es que no no puedes hablar así de verdad porque hay una gente que hace un trabajo brutal y no puede decir que en ese mundillo se rumorea ¿entiendes? no es que me estés insultando a mí pero en cierta manera si te estuvieran oyendo dirían no, no es un respeto pero te estoy diciendo que no es una cosa de broma es que hay que pensar que había un congreso tú sabes que había un congreso en California de la tierra plana y que va a haber otro en el Reino Unido o sea esto no es broma de muchas cosas y también de los que dicen que son colegas de la Nunaki y todo eso y hay congresos de todos en todo el mundo eso no es un argumento de peso tampoco arrependiéndole a a voy a asegurar que son gente mucho más despierta de lo que vosotros pensáis pero mucho ¿despierta en qué sentido? ¿despierta una cosa es ser despierta y otra cosa es decir que todo lo que plantees me lo tengo que tragar Javi en todos los sentidos así no funciona lo que no funciona es cuando no conoces a esa gente no entonces no conozco a esa gente también hay un congreso de gente que ha dicho que conoce a los reptilianos tú lo ves como enemigos porque no luchan contigo David Parcerisa por ejemplo David Parcerisa tú te pones a escuchar a David Parcerisa y dices coño pero si este tío está cambiando la teoría cada dos por tres o el payo ese que quería traerse Juan Lanca para qué a a España y que le ofreció a Nostra un acuerdo económico para traerse al tío este que hablaba de los reptilianos al periodista ¿cómo se llamaba? dijo David Pike con dos cojones retirianos claro nos vamos por ahí y decimos venga de puta madre no, no derroteros no entonces a lo mejor tú no estás despierto para ello porque ellos están defendiendo con un congreso y varios congresos y ese tío está dando congresos por todo el mundo y cobrando una pasta de la que algunas personas quieren sacar beneficio porque hay mucha desinformación Patrick ah y entonces no puede ser desinformación lo de la tierra plana es que no puede ser puede ser eso ya es que es tu fe igual que la fe que quieras tenerle a la NASA y la fe que quieras tenerle a la religión eso es fe todo es fe y la fe es la ciencia la ciencia es tecnología y la tecnología se ha hecho para para distraernos totalmente escúchame si vos le tienes una frase si vos le tienes una frase si vos le tienes un vuelo que va desde California hasta Rusia que ruta utiliza este a oeste Patrick que es la ciencia la ciencia es no a ver sabré yo lo que es la ciencia la ciencia es un método vale no es tecnología la tecnología es un desarrollo de capacidades las madras en software o hardware o lo que tú quieras bueno vamos si es un método de duda fundamentalmente basado en la duda y tiene como eje fundamental la observación la experimentación y tiene que ser repetible y a partir de ahí ese método te explico para construir teorías que tienen que ser validables y falsables a la vez o sea la cierra no es tecnología perdón es que no me refiero a eso me refiero que la ciencia que nos venden hoy es la tecnología que tenemos que que por así decirlo creer lo que lo que nos dicen pero vamos a ver que no insisto que no hay que tomar la parte por el todo si la ciencia toda fuera una mentira no existiría muchas muchas hay muchas cosas que simplemente esto es otra rama y si nada de la ciencia es correcto o sea la teoría atómica no es correcta no yo no he dicho eso Gonzalo no me entiendes pues yo te estoy entendiendo o sea dentro de la ciencia hay mucha mala onda yo te lo digo porque no sé de primera mano hay muchos intereses económicos en 100 nature en 100 nature como has dicho antes tío los de 100 nature y todo eso fíjate como han salido con lo de al ataque por lo del clima gate otra vez y todo el rollo así que son sí porque además ellos mismos dicen que bueno que sí que vale que los datos no son muy fiables pero que no hay igual que sí que hay cambio todo es una gran mentira es que el nuevo orden mundial ya está en vigor es que no sé lleva mucho tiempo en vigor el orden mundial claro es que no sé y una cosa no anula la otra es decir hay que tener un poquito ser críticos y con nosotros mismos hay que estudiar mira ellos saben el método científico ¿me entiendes? ellos vienen desde el método científico y han intentado darle explicación a eso y vosotros no 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 es lo que dicen lo que dicen los terraplanistas ellos conocen el método científico pero están intentando dar la vuelta a la tortilla con este asunto claro cuando realmente no es así con asuntos como que se ven cosas que no se tienen que ver porque tendría que haber curvatura y cosas más sencillas ¿qué es el efecto panolax de la óptica? joder es que eso lo saben los que hacen fotos pues no te digo que no te lo voy a debatir porque es que ya te digo yo no soy yo no sé de lentes yo no sé de cámaras no sé de efectos pero los que manejan los que saben sí y te puedo decir nombre de un canal que tienes que verte unos vídeos simplemente pero es que o sea yo no te voy a demostrar yo no te voy a demostrar que la tierra es plana yo no puedo no tengo los medios pero sí sé quien los tiene ahora eres tú que inviertas tu tiempo y veas qué es lo que traman estos grandes farsantes ¿no? y verlo con tus ojos a ver si te pueden ¿quiénes son los grandes farsantes? los grandes farsantes me refiero a los terraplanistas supuestos ¿no? a los que vosotros consideráis pues eso la sociedad de la tierra plana tú ya sabes de dónde viene y quién la fundó y todo eso ¿no? y la que dice dónde sale el dinero para todo esto y Charles Kim Johnson y todo eso lo conocen ¿no? ¿cómo se llamaba? John Alexis no era no estaba Samuel Shenton y Charles Kim Johnson en 1905 bueno o por ahí en 1956 y no, no, no espérate que comparto pantalla te voy a enseñar una cosa que vi el otro día pues si yo esto lo sé Patrick a ver compartir pantalla vamos a ver no si hiciera que me va a decir que las imágenes de la sociedad y todo si esto hay unas imágenes aquí esto no tiene parangos fíjate The Flat Society vamos a traducir iglesia católica apostólica claro esto es en 1902 capacidad para 8000 personas y estaba enseñando John Alexette Dowie con Wilbur Glenn Sion Sion me encanta vale de Sion si estamos aquí siempre yo no seguiría mucho por ahí porque no, es que me hace gracia me hace gracia que siempre estamos hablando sobre lo del sionismo y todo eso y lo de Matrix y todo eso y entonces era la comunidad teocrática de Sion Sion exactamente igual que como sale en la película de Matrix entonces ya está claro de dónde viene y cuál es el motivo siempre entonces pues mola no, no sé ya aquí ya claro es que son muchas cosas es que tú cuando vienes cruzar el globo en un vuelo intercontinental no vas recto siempre estás una ruta polar que es más corto por ahí entonces Sion City no me escucháis ¿verdad? lo que digo sí, sí te escuchamos la verdad es que se oye un poquillo mal te estamos escuchando yo sí te escucho perfectamente en una injustificada tierra urbana en la cual es bidimensional más o menos la distancia para el punto A y B tendría que ser igual en cualquier distancia de nuevas pero en unas terranos así y por eso las compañías aéreas que nos encuentras cuando tienes que escoger una ruta escogen la más corta yendo precisamente por los polos normalmente no vale ni una recta cuando tienes que hacer un proyecto continental fijaros en cuando vais viajando en el avión como sube y luego baja ¿por qué? por la corvosura y la plasticidad que lo he visto de la tierra es que si no sería muy fácil viajar bueno pues voy en línea recta y no hay ningún problema pero no la cantidad de que no sé insisto es que no me lo miraré si decís que me lo mire con más detalle pero yo no encuentro una explicación de por qué es que explica mucho Australia más grande que Rusia cuando se sabe yo lo único que te voy a decir es que te van a dejar con muchas dudas te van a dejar van a ver cosas que vas a decir o sea no te va a cuadrar yo te diría que yo no sé la forma que tiene la tierra yo no puedo poner la mano en el fuego de que sea la que nos pinta la NASA la canica azul esa tan redonda y tan perfecta eso no puede ser plana a lo mejor tampoco cóncava pues oye no lo sé pero escúchame pero te digo yo que la verdad no la sabemos eso te lo puedo asegurar que a lo mejor sea redonda y efectivamente y sea más grande y el polo sur en realidad sea más grande y eso está vetado totalmente por el gobierno de todos los países del mundo puedes coger un avión y hacer un vuelo y verla en Gratida y recorrerla puedes coger los vídeos que están colgados de esa estación que nadie nos creemos que existe estación espacial y tienes vídeos continuos de horas y horas los cuales empiezan en un punto y se acaban en el mismo punto porque están rotando alrededor de la Tierra y además a mucha velocidad por cierto no sé mira ahí me gustaría tengo un documental tengo un documental buenísimo de bueno no es de Manavéritas es de otro tío pero le censuraron hasta la cuenta de YouTube y todo un documental que te explica de cómo te adoctrinan para que te creas que la Tierra es redonda cuando no hay experimento científico empírico que demuestre que esto gira de otro tío pero no es de lo de Foucault que le ponen batería para que se mueva para que te creas en breve 5G y para que existan las comunicaciones de radio y que nosotros por ejemplo cuando yo estaba en medio de alta mar pudiéramos comunicarnos con otros barcos de nuestro ejército yo es que tengo una pregunta mira por ejemplo una pregunta que tengo yo así es que es como rebatir vamos a tengo una pregunta contéstame una pregunta ya que también sabéis vosotros tanto porque yo quiero saber la forma de la Tierra tío yo no soy terraplanista como dice Nostra yo quiero saber la forma de la Tierra me acerco más al modelo terraplanista también tengo mi porcentaje de cóncavo pero es que me da igual yo quiero saber la forma y hay un montón de gente trabajando en eso pero bastante en el mundo o sea no os imagináis en todo el planeta hay un montón de gente que está tratando de intentar rebatir un modelo que es real al rebatir no están presentando otro modelo otro paradigma completamente diferente en el que el Sol está más cerca efectivamente en el que somos mucho más importantes que una canica en el espacio en el infinito y somos eso es puro antropocentismo eso es mentira absolutamente eso sí que es mentira ¿por qué vamos a ser la Tierra más importante? o sea tú no puedes pasar ¿por qué íbamos a ser una canica en el universo? ¿por qué no? y Marte y Júpiter y Saturno y Urano y Neptuno y Plutón y el Sol ¿por qué no pueden ser canicas en el universo? y lo son porque la teoría de la Tierra plana es decir no la Tierra y el Sol es plana pero sin embargo si tú coges un telescopio y te pones a mirar el resto de los planetas y todos los planetas son esféricos pero nosotros somos los hijos de la boya roja que no somos esféricos como ellos porque la leche del espacio y lo de las atmósferas es decir con el vacío funcionan en todos los demás menos en nosotros es que es absurdo Javi es que estos nos la están metiendo pero doblar pero doblar ¿sabes lo que es meterla a doblar? pues la están metiendo doblar pero a tope yo acepto el espíritu escéptico y las dudas pero hay cosas más dudables que otras bueno estos sois vosotros no personalicen yo te estoy diciendo que no puedes violar la física de Newton y todas las predicciones de todos los movimientos de todos los cuerpos estelares que se han hecho incluso de los usos horarios yo no pero seguro que hay gente que lo ha hecho ya ¿me entiendes? yo te digo que tienes que conocer a la creme de la creme seguro que te van a te van a hacer dudar de muchas cosas estoy seguro no creo que nada de lo que digan digas tú tengo la respuesta no creo que te dejen que lo sepas todo lo siento no puedo pensar eso porque esa gente es que sabe de lentes sabe de cámaras sabe de óptica sabe de efectos visuales que hacen con los ordenadores para toda la mentira que hay con gráficos con ordenador el TGI es una cosa y se aplica y hoy en día una película de ciencia ficción pueden hacerte creer realidades que son simpéticas que un gel es con ordenador eso es una cosa pero no tenemos que tomar eso siempre es decir vale que la NASA nos miente muchas cosas sí muchísimo demasiado no es que no miente la NASA es que la NASA o sea la ciencia está enganchada con los jesuitas con la iglesia es que la ciencia y la iglesia es que no habéis visto el vídeo del Papa hablando a los seis astronautas que ande amo de donde venimos la tierra frágil preguntándole a los seis astronautas de la ISC que qué coño pasa en el mundo como si o sea el poder quien lo tiene en el planeta ahora mismo el poder crístico espiritual van a ser los astronautas que son los seres que bajaron de las estrellas los hijos de la puta polla roja como dice Patri esos son los hijos de la polla roja los putos astronautas masones de mierda pero qué tiene que ver eso con las leyes de la física de Newton que puede replicar en un laboratorio muy sencillo con un péndulo o sea que ecuaciones pueden describir la rotación de los cuerpos si no son esféricos hay que inventar una nueva física pero es que la tierra no es esférica como te la pintan la tierra es posiblemente el modelo más cercano a la realidad sin yo saberlo al 100% es esférica achatada por los polos porque ha sido mapeada completamente en toda su superficie y por qué no te la ponen así pero o sea achatada por los polos por qué está achatada por los polos porque se deforma por la velocidad que tiene ¿no? por la rotación porque hay cierta fuga del material en el ecuador y se roto hombre y mi pregunta es ¿tú pones un globo a rotar muy rápidamente? sí, sí, sí vale, vale efectivamente pones un globo a rotar muy rápidamente y el agua ¿por qué no se va al centro del planeta? ¿dónde más velocidad hay? porque en el ecuador viaja a 1650 kilómetros por hora y el agua no se va al ecuador de hecho hay países gigantescos en el centro del planeta por donde gira y donde más velocidad hay ¿cómo te comes eso? como diría Pati porque se crea un modelo estable vamos a ver a mí tampoco me trate de eso así mi broma es que quería ser un poco Pati yo también me apetecía perdona perdona insisto pero eso es que tampoco es muy ¿me entiendes? pero es que te estoy diciendo que compensan las fuerzas es decir la gravedad con la velocidad en el ecuador es que tú vamos a ver una cosa espera perdona sabio una cosa que lo van a entender muy bien vosotros batís huevos para hacer una tortilla ¿vale? tú te pones con la batidora o coges con el batidor de mano yo mira fíjate el otro día me compré un batidor en los chinos que le mete una pila de 1,5 voltios y coge y le da y bate de puta madre y enano ¿sabes? entonces coges la batidora o dale con el tenedor en el plato con el huevo que acabas de romper para hacer la tortilla pues coges y metes eso y en el centro justo en el centro tú estás batiendo pero el huevo no se me sale por fuera del plato porque hay una fuerza colegativa ahí afirmativo ¿con un huevo me estás haciendo la comparación? es un fluido es un fluido entonces lo único que estoy diciendo Patrick es que hay una compensación de fuerza y las formas de los cuerpos en rotación son el producto del equilibrio de las fuerzas de rotación con la propia gravedad por eso no se escapa el agua o sea no se escapa el agua pero se deforma la tierra claro pero es que ese experimento lo puedes hacer o sea que un fluido que es más liviano que la masa de la tierra se queda pegado mientras que la tierra se deforma por la velocidad claro no me entra en la cabeza pero eso lo puedes hacer el libro de Alessandro Parin por ejemplo El origen de la vida Alessandro Parin lo ha leído ¿verdad sabio? es un buen muy buen libro es decir porque bajo sale la heredad diría ¿y de dónde sale la vida? anda vamos a hacer un experimento vamos a coger agua y un rayo y vamos a crear vida te ha salido Frankenstein te ha salido Frankenstein pero en este caso es el origen de la vida realmente ¿no? y luego ya mira yo por ejemplo en la teoría de Darwin no creo por supuesto que no bueno el origen de la vida cada vez es un eugenista de libro cada vez ha discutido más el origen de la vida no es el tema aquí pero de esa sopra primigenia según la cual una atmósfera rica en amoníaco CO2 en las tres cargas eléctricas pueden dar lugar en una sopra primigenia a las bases nitrogenadas y en un momento los sulfatos forman la cadena de ADN que es una molécula apuntonta por otra vez explicarse eso esa teoría cada vez está perdiendo más fuerza a favor de la panpermia porque se han encontrado en cuerpos estelares en meteoritos han encontrado aminoácidos de la serie B de la serie L y bueno pues cada vez se empieza a pensar que quizás en otros sistemas pues puede existir una actividad muy parecida a la del tiempo por lo menos en lo que son los compuestos originales eso se ha encontrado y se han tratado de hecho se han encontrado aminoácidos como la alfa metiserina que no está en la tierra de manera natural y otros tipos bueno el tema de la panpermia sería para otro sistema yo tampoco en lo de Darwin pues bueno y ahí le maté a Patrick un enlace muy bueno de que había un científico un quinto como siempre jugando los huevos que era ministro de India y que se negaba a hacer la teoría de Darwin y lo quiere encargar y dice que cómo es posible que un cargo público vaya en contra de los dogmas establecidos y se lo quiere encargar sí le quería decir cómo es posible que se te ocupe de un cargo público con lo que está diciendo negando la teoría de Darwin porque son dogmas que se establecen bueno estamos llenos de dogmas pero de ahí a decir que la tierra esférica es un dogma impuesto a mí me cuesta mucho de creer mucho mucho porque los experimentos del laboratorio con la física básica describen perfectamente lo que es la formación de un corbesférico en condiciones de la teoría por agregación por la la extracción gravitatoria es que son modelos que lo puedes hacer con un ordenador muy fácilmente me gustaría ver modelos computacionales modelos de programa de ordenador que te permitan explicar al inicio la formación de una tierra plana es que no hay física que lo explique no que no desde cuando saben es que esto es historia también desde cuando saben que la tierra es redonda ¿desde cuándo lo aseguraban? ¿redonda o esférica? que no lo mismo es un plato redondo también esférica por eso hay que tener un poco de cuidado con el lenguaje pues es que a ver ha ido pasando fíjate que cuando Galileo dijo lo que dijo que Galileo era del sistema la iglesia se lo quería cargar porque la teoría tierra centrista lo que implicaba era que la tierra era el punto de la creación y que todo giraba alrededor suyo porque éramos una especie de hijos predilistos de un dios que nos puso ahí y todo giraba alrededor eso en contra de la iglesia se lo querían cepillar y se tuvo que retractar lo que pasa que a puntito de ser quemado en la huera dijo bueno es espiritual los dogmas y los antidogmas están similares pero eso no quita que con la capacidad de observación que tenemos hoy en día con la ser con las vendas de radio con la física básica que hoy podemos reproducir con mucha precisión de péndulos en un laboratorio el hecho de las dimensiones de los continentes que se puede medir con telemetría muy adecuadamente desde los aceites que son muchas cosas en contra muchas cosas en contra insisto no hay un modelo una teoría al inicio basado en ecuaciones que te describan eso el tema de la fotografía sí es que eso se desmonta yo lo he dicho o sea si tú coges un punto y te subes 10 metros y haces un pequeño angulo de 5 o 6 grados ves el ves el suelo de los rascos que están muy lejanas pero porque estás elevando eso no implica necesariamente que tengas que tener una especie plana o sea me parecen pruebas poco soledas me parecen pruebas muy poco soledas ya te digo que yo no me dedico a esto yo tampoco yo tampoco no sé eso es ya te digo el que se quiere informar Irul Anducci Oliver Ibañez y eso te va en jaleos porque esto ya daría para tu programa los conocimientos perdón las teorías herméticas todo esto el famoso como es arriba es abajo un poco lo que viene a decir es que lo que sucede a nivel atómico sucede a nivel estelar es decir cuando tú conoces la configuración del átomo y sabes que son partículas por un tanto en torno al núcleo y eso tiene que ser así porque si no toda la teoría nuclear se cae y la energía nuclear y todo se cae es que esas mismas ecuaciones son las que describen los movimientos de los planetas no te hace falta ir a la mecánica cuántica te basta con la mecánica neutoniana que es una mecánica pero que es la física de los planetas ¿quién sabe más de física de planetas del mundo? pues supongo que los físicos de planetas del mundo el Vaticano señor ¿por qué tienen que saber ellos más? hombre ¿pero por qué? hombre tiene los mejores telescopios de... no es cierto hay muchísimos ahí tiene un pepinaco de copón esto es cierto y además es un ultra secreto pero eso no implica que sea nuestro ¿saben? ¿tú no ves una relación entre la ciencia y la iglesia? siempre la he ido pero de la mano van de la mano por la calle andando siempre la he ido y a favor y en contra ¿quién creó el Big Bang? la teoría del Big Bang porque siempre han ido de la mano la teoría del Big Bang es una teoría no se ha demostrado y no se... ya pero tenemos que vivir conforme a eso todo el rato no, no te puedo mandar una cosa perdona creo que te puedo mandar una cosa Javi que a lo mejor te deja tranquilo ¿vale? y sería como una especie de punto de... flexión no, de inflexión no sé el punto de inflexión es que cambies totalmente tu teoría de vayas de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba ¿no? no sería de punto de coyuntura entre ambos ¿no? la verdadera forma de la Tierra teóricamente sería un geoide ¿no? ¿de acuerdo? pero por la percepción que es lo mismo que ha dicho antes el punto de referencia que tomes o saques una foto y todo eso todo al final tiende a a formar una imagen que es como decía antes sabio errante ¿no? entonces según modelos matemáticos con respecto a las fuerzas de gravedad que eso no implica de que lo que te voy a mandar yo a ti ¿de acuerdo? es lo que se pueda ver desde el exterior sería a lo mejor como es la forma real de la Tierra si quieres te lo mando o si no simplemente busca cualquier vídeo de canales de topografía de la forma de la Tierra geoide y son canales de topografía es decir de científicos y todo eso una cosa sería el modelo por ordenador como ha dicho antes sabio sobre el asunto de cómo se tiene que ver y otra cosa es que estos mismos que te dicen la forma de patata irregular son los mismos que dicen que esa misma forma de patata irregular desde mucha distancia porque no estamos hablando de que estás tú como voy a sacarte una foto y me voy para atrás y te saco la foto desde más lejos y se te va a ver igual al final alcance y tengas tú una imagen de lo que te muestra la lanza que no es incompatible ¿de acuerdo? ¿te parece? la patata geoideamorfa pues le falta mucho para el modelo de la NASA le falta mucho para que se parezca claro no en los cuerpos vamos a decir exógenos que se detectan tipo etcétera normalmente todos tienen formas irregulares muy irregulares y de hecho si recordáis hace poco ha sido famoso porque ha aparecido un objeto en forma de puro ¿no? que decían así como me ha alargado ¿no? eso es un exceso ¿no? ¿de dónde sale eso? no es lo normal bueno las formas irregulares tipo esquirla es decir una astilla eso viene de una desplazación cuando hay una explosión muy grande los fragmentos sí que salen en forma de esquirla ¿de acuerdo? pero cuando algo se forma lentamente por mutilación siempre alcanza el estado más estable que es una esfera la conversación completa de las puertas sin embargo si por ejemplo la tierra explotase pues podrían esquirlas algunas con una forma muy grande pero por motivo de una explosión no por la generación es decir cuando tú dejas un líquido o agregas unas partículas eso se puede hacer muy fácilmente en el laboratorio tienden a agregarse en forma de esfera porque es la manera en la que se compensan las puertas en todos los puntos porque si no dices ¿por qué no un cubo? ¿por qué no un autohedro? ¿por qué no un exahedro? ¿un intercubo? ¿un golpe de versiones? bueno pues porque la geometría esférica permite que las puertas se igualen en todos los puntos si no tener una bandeja es que es tiene una tensión enorme enorme y la propia tensión superficial del agua haría que se vea imposible pero bueno si es que cada uno puede un poco posicionarse donde crea pero las evidencias apuntan hacia el mismo es que es creer es fe no, no es fe o sea yo acumulo una serie de evidencias y sobre eso claro en la posición más estable la que yo creo es más estable tengo que tengo que descartar otras que me parecen menos probables mira yo siempre digo yo lo único que te digo que yo no he visto una foto de la tierra real yo no la he visto yo he visto montajes con ordenador que te hacen una canica preciosa y me da pena con la edad que tengo que no haya visto una foto con tantas tecnologías que hay que no vamos a ir a Marte que ¿me entiendes lo que te digo Gonzalo? es sencillo simplemente y tanto yo como muchísima gente que quiere ver una foto real real pero vamos a ver cuando vamos a ver quiero ver una foto real vete tío a las imágenes que sacó el satélite Goze macho esas si son reales venga hasta noche voy a dormir ponte a ver las imágenes del satélite Goze que ese fue el satélite que no lanzó la NASA que lo lanzó la agencia espacial europea ¿vale? esas son las imágenes del del satélite Goze mira es muy fácil esa misión fue pues yo no sé hace cinco si es que fíjate que en aquel entonces todavía no se hablaba ni de la tierra plana porque aunque fuera el movimiento ese terraplanista a finales del siglo que foto más falsa me parece de acuerdo ¿es un fake total o qué? bueno fake total dirás tú ¿no? pero fake total sería de que la agencia estatal europea sacara eso contraviniendo la forma que estaba poniendo la NASA en sus imágenes entonces yo creo que más vale esto para vosotros que lo otro ¿no? porque lo otro es esférico perfecto de puta madre y que estos te saquen esto ¿no? entonces pues salió incluso en los telediarios que me acuerdo yo hace más de seis años que decían no se ha descubierto que la forma de la tierra no es como nos dicen esférica y achacada por los polos es más forma de una patata y entonces cuando no sé que a ver espérate te comparto pantalla goce pon satélite goce sí he puesto satélite goce y da las imágenes y ya está fotos de la tierra he puesto satélite goce no pon satélite goce forma de la tierra no fotos forma de la tierra pues eso satélite goce forma de la tierra esas imágenes eso fue sacado por el satélite que lanzó la agencia estatal europea esto te refieres espérate no estoy mirando estos mapas si no me equivoco están en un modelo de ordenador construidos a partir de datos de simetría afirmativo son las fuerzas de la gravedad dentro de de la esfera por la distinta consistencia de los materiales afirmativo no es una foto para que la gente no se entienda no es una foto óptica es un modelo generado a partir de datos de simetría afirmativo pero la tierra tiene esta forma o no tiene esta forma tiene un grano ahí le ha salido un grano tío mira que culo tiene por aquí mira que culo tiene y esto como gira o sea nos venden que gira de una manera o sea bueno pero me entiendes me entiendes la mentira que es a mi me da igual todo pero me han mentido pero descabelladamente no en el sentido de que me estáis pintando NASA que me estáis haciendo una canica perfecta porque vale no es una canica perfecta pero tampoco es una bandeja plana es un poco lo que estamos aquí ese cuerpo bueno tú si quieres meter con la bandeja plana pero lo que yo me quiero referir a mi me da igual la forma de la tierra a mi me da igual que sea plana que sea redondo yo lo que quiero saber la verdad como todo el mundo simplemente y esto pues efectivamente porque no te ponen en la NASA así un puto geoide o como dicen dicen que es oblato que es forma de pera bueno cada uno dice pero ¿por qué no ponen esto? ¿por qué no son reales? ¿por qué no? ¿por qué no se puede salir un satélite del Hubble y cuando quede poco tiempo de vida que se gire y haga una foto y la mande en su último no no tienes una foto así que digas tú wow la tierra la tierra es súper grande es decir para poder tener una perspectiva completa de lo que sería la electricidad completa que tienes que ser muy tiene que estar lejos claro pero con los años que está un satélite por el espacio no avanza joder digo yo sí pero no tienes óptica pero no tienes óptica tienes este tipo de modelos basados en radiación y en datos de densimetría y de densidad roja etcétera para poder sacar una foto de lente para entendernos de cámara de fotos tienes que ir súper lejos súper 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 lejos entonces son modelos basados en lecciones de radiaciones es exactamente igual que te dicen oye ¿qué tamaño tiene el de Varane? por ejemplo oye si no lo han visto no lo han hecho en la foto pero te basan pues en la radiación de cómo los fotones se van acelerando y desagradando pues no se está acercando o no de cuánto lejos está y la luna es redonda perfecta fíjate tú qué cosa tampoco es asustante maravillosa pues es perfecta porque el sol es perfecto también y hace el eclipse perfecto vamos yo creo que es bastante perfecta la luna pero espérate que el sol es distinto porque el sol es fundamentalmente hidrógeno ardiendo toda la orquía es una bola muy grande de fuego en eso hay una teoría bastante contraria a esa una bola de fuego no es una bola de fuego es una bola de gas eléctrico es eléctrico el sol es eléctrico no no es eléctrico es que no es lo mismo es que no es lo mismo el sol es plasma el sol es plasma pero no pero eso no es la corona no dentro es decir la combustión de las estrellas es fundamentalmente hidrógeno que es el elemento más abundante del universo y por una reacción nuclear dos átomos de hidrógeno se pueden coger incluso adentro las estrellas tienen un núcleo sólido por eso cuando se acaba el combustible de hidrógeno normalmente suelen quedarse como estrellas rojas que se le llama y suelen ser a veces incluso pequeños planetitas de hecho se dice que Júpiter es una especie de estrella frustrada y fundamentalmente Júpiter es hidrógeno es un gas que está permanentemente razonando y en la corona hay plasma porque es el plasma para que la gente no se entienda es cuando se alcanzan temperaturas tan altas que los electrones se disocian del núcleo y se forma una especie de nube electrónica de carga pero no quiere decir que todo sea cargado todo lo que es la bola por decir así del sol es en la corona y las inyecciones que nos llegan al movimiento solar fundamentalmente es plasma y eso es lo que nos jode lo que nos jode cuando vienen los vientos solares y gracias al campo magnético de la Tierra que si la Tierra fuera plana no tendría campo magnético eso es algo que no hemos hablado pero las teorías de flujo magnético sí siempre exigen que haya un polo norte y un polo sur al cual se forman las ondas estas famosas que vemos de los campos gravitacionales y si no fuera esférica no podrías tener un campo magnético que te protegiera del viento solar claro no estaríamos todos muertos por la radiación claro y por eso cuando hay estos periodos geológicos muy largos que producen las inversiones de los polos y todo esto sufre mucho el campo magnético se debiliza y es cuando llega una cantidad de radiación del sol brutal claro es cuando se produce lo que es la reversión los ángulos de reversión magnética del planeta que empiezan a avanzar en grados hacia la derecha o hacia la izquierda según el punto de referencia que tomes claro y aquí por ejemplo no existiría con respecto donde cojones están los polos en un el polo norte y el polo sur en un potente el extremán en una tierra plana no es posible las leyes del flujo no se cumplirían no, negativo no se cumplirían entonces a ver si de hecho una de las grandes razones que se escriben para poner en duda el tema de las misiones a la luna y todo esto que lo habréis leído ¿no? todas las famosas estas las radiaciones de Van Halen las cinturonas de Van Halen sí claro y es que esto no con las leyes de la física del magnetismo y el flujo no puede darse en un cuerpo que no sea aproximadamente por decir así este icono la pregunta del millón ¿cómo cojones funciona una brújula en una tierra plana? muy fácil ¿cómo? la brújula apunta hacia el centro ¿qué? hacia el centro hacia el centro hacia el centro del plato por eso decirlo claro ¿por qué? ¿y por qué apunta hacia arriba? no apunta hacia arriba hacia el polo magnético hacia el polo magnético ¿por qué apunta? pues igual hay un magnetismo fuera es que no sé si lo que tenéis son preguntas igual que yo lo que tenéis que hacer es informaros es eso no lanzamos preguntas de las cuales ya sabemos la respuesta es que si no si solo coges la información que tú tienes y con tu juicio y no coges ninguna información más pues vas a estar donde siempre simplemente pero vamos a ver que eso lo puedes hacer en un laboratorio es que la magnetización permanente de las partículas de óxido de hierro ahí vas a ver las líneas de flujo cómo van de un sitio a otro es que a mí me estáis hablando de cosas que ni sé conmigo estoy perdiendo el tiempo en ese aspecto coges limaduras de hierro y pon un imán y entonces verás cómo funcionan los campos magnéticos es lo que te está diciendo sabio es decir coges limaduras de hierro las coges y las tiras encima de una hoja de papel y pon un imán en el centro verás lo que para que la gente lo entienda sería como una especie de campo gravitacional esas son las líneas de flujo a diferencia de lo que es el electromagnetismo el flujo magnético exige que salga de un punto y entre otro si no no se cumplen las ecuaciones de Maxwell es que me estáis hablando de cosas que no sé yo Javi no voy contra ti ni mucho menos yo hablo un poco en general para toda la audiencia esto no es un ataque ni mucho menos yo para la audiencia que nos pueda escuchar digo bueno plantear estas cosas las líneas las ecuaciones de Maxwell el dedito de flujo se cumplen en el laboratorio y eso son experiencias que hacemos a los chicos de primero de carrera en la práctica científica bueno son observables son observables no se puede poner en duda toda la ciencia porque sí las agencias gubernamentales las supranacionales joder Patrick está harto de denunciar esto pero hay una línea roja en las cuales pues no puedes porque es que entonces se te cae todo no puedes dudar del modelo atómico ni del modelo cosmológico que en esencia son los mismos porque entonces no tienes nada no tienes nada no puedes explicar cómo los electrones se mantienen ordenando alrededor del núcleo si no asumes cierta simetría esférica según la cual en promedio las interacciones son iguales en todos los puntos entonces los átomos tendrían forma de cubo y los átomos no tienen forma de cubo o de bandeja o de como le queramos son experimentos muy sencillos que se pueden hacer en el laboratorio y se hacen de esto a ver para que lo entiendas Javi lo que está diciendo de es que nosotros utilizamos la ciencia ciencia real para luchar contra la ciencia oficialista que intenta acaparar toda la ciencia pero bajo lo que tú estás diciendo ya no existe ni ciencia oficialista ni ciencia oficial no existe ciencia a ver por aquí leo que la gravedad no existe vale pues bien ¿qué quieres que diga yo si la gravedad no existe? sí es una teoría también que es todo densidad y magnetismo no es una ley es una ley la gravedad es una de las cuatro fuerzas fundamentales ¿cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales? la fuerza débil y la fuerza nuclear fuerte que operan a distancias muy pequeñas a distancias de núcleo la fuerza electromagnética que opera a distancia de unos grandes como nosotros compramos en la vida diaria y la fuerza gravitacional que es la que no responde muy bien al modelo unificado son cuatro fuerzas y cada una de ellas tiene sus ecuaciones que le permiten operar a unos rangos de distancia determinados ¿de acuerdo? la fuerza gravitacional exige para que se manifieste unas masas muy grandes por eso yo al lado de mi padre no me atraigo a él por gravitación pero a la tierra me atrae porque tiene muchísima masa y tienes unas ecuaciones perfectas que te predicen la aceleración que va a subir un cuerpo cuando tú lo subas a una determinada altura vas a saber exactamente cómo va a caer exactamente independientemente de 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 forma siempre y cuando sea en la misma altura ¿por qué? por la aceleración gravitacional eso es un observable no podemos decir que no existe algo que es observable a lo mejor estamos equivocados y hay otra cosa que no hemos descubierto todavía puede ser pero de momento tenemos que ceñinos a lo que a lo que tenemos es decir a lo de siempre observaciones observaciones tú ya lo sé pero ¿sabes cuál es el mejor trabajo? ¿sabes cuál es el mejor trabajo para un tío que quiera refutar la tierra plana? el mejor trabajo es juntarse con los planistas ese es el mejor trabajo aprenderías todo lo que te hace falta porque los terraplanistas por llamarlo así aunque suene tan la gente que piensa que la tierra es plana están o sea están se forman para eso o sea ¿qué hay que hacer para debatir que la tierra es plana? por lo menos conocer la realidad que está o sea lo que ya existe o sea tú no te puedes poner a hacer teorías de la nada estamos haciendo aquí es acabar con el modelo atómico es acabar con la ley de Hegelborn es decir acabar con el experimento fotoeléctrico es decir acabar con el principio de la incertidumbre de Heisenberg están acabando con todo es que es imposible es como decir señoras y señores la física empieza a partir de lo que nosotros negamos y entonces dicen venga ahora a partir de aquí todo vale no no es decir el movimiento terraplanista Javi y te digo que tú podrías ser tú eres un gerai pero lo que tienes que hacer es sigue la fuerza joven Luke tío sería súper 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 bueno es decir si no estuvieras derivando todos tus esfuerzos hacia esto que para mí es el mayor movimiento de disidencia controlada que existe ahora mismo por internet y te lo digo patricio te puedo decir una cosa si derivo mis esfuerzos a eso es porque tú quieres y porque querías tú que entrase Gonzalo y porque queréis vosotros dos por eso dedico yo mi esfuerzo ese es el esfuerzo que yo dedico pues pasa de eso vamos a hablar de otra cosa venga pues ya está me cago en la puta macho Gonzalo vamos a ver otra cosa tenéis carne a vosotros pues nada os lo he dicho dos veces yo lo sé con